Hola, hoy vengo con un vlog que va a ser un vlog un poquito diferente de lo normal porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir a visitar sitios donde podéis llevar a vuestros perros cuando os vais de vacaciones y aunque bueno, yo sé que los sitios a los que yo voy a visitar probablemente la mayoría de vosotros no los tengáis cerca lo que quiero es que veáis que cosas tenéis que preguntar, que cosas tenéis que mirar que tengan y que diferentes sitios hay y bueno, que vayáis viendo así que nos vamos con este, se viene y con este y conmigo, así que hasta luego acabamos de llegar al primer sitio lo que hemos hecho es que hemos buscado en internet por diferentes sitios, hemos hecho una lista y nada, ahora nos estamos visitando y nada, este es el primero, ahora vamos a entrar a ver que tal a ver, pues ya hemos llegado al segundo sitio porque el primero ha sido muy decepcionante cuando lo miramos en la web parecía muy bonito y tal, pero bueno, es que era feísimo estaba súper sucio, les he preguntado si le sacaban sin correa y tal y no me ha gustado, no me ha gustado las respuestas que me han dado, así que bueno, este es el segundo sitio mirar que jardín más chulo tienen aquí, está súper bonito con todos los adornitos de momento me gusta, a ver ahora cuando vayamos adentro que tal, que tal es, porque está el señor de antes nos ha tratado fatal, no nos decía nada, no nos daba ninguna información no me ha gustado nada uy, que tienen pescaditos ahí pescaditos, carpas oh, son enormes y aquí me gustan mucho está muy bonito esto está muy bonito esto sí a ver, este sitio me ha gustado un montón se nos cae el navegador bueno, que ha sido muy bonito, la verdad la chica era muy maja enseguida la ha dado así mimitos y atención al perro nos ha preguntado que edad tenía y todo esto nos ha dejado llevarle dentro que a nosotros no nos han dejado con lo cual ha tenido que yo sola y Duncan quedarse fuera estaba muy bien cuidado, muy limpio los perros se veían muy tranquilitos y muy felices ahí bueno, algunos estaban locos ladrando pero se veía que estaban bien cuidados y en un buen sitio y la zona que tenían de... la zona que tenían de... para sacarlos, para sacarlos de pasear está súper chula y tienen... es que no me sale los he intentado traducir en mi cabeza a ver que mire que no vengan coches miremos la zona de los paseos tiene como también como para hacer agilidad con ellos para que corran rampas y aritos y de todo y tal que me parece muy chulo también y lo tienen todo pues con una valla así que está bastante bien les hemos preguntado pues eso preguntar las comidas preguntamos el precio que este era 13 libras el día después de septiembre que es cuando más o menos estamos mirando y nada pues la verdad es que estaba muy bien toda la tlástica nos ha explicado todo muy bien nos ha contado las comidas que le dan las comidas que no le dan los paseos que les dan nos ha enseñado todos los sitios tienen calefacción está todo muy seguro así que bueno esta es una muy buena opción así que a ver vamos a ver el siguiente llegamos al último sitio y está en el fin del mundo mirad a ver si veis que tanto sol si se ve que lejos está de todo está en el lago alto de una montaña unas carreteras horrorosas ha sido para llegar aquí y bueno está ahí se veis a ver hay algunos perros ahí están los perros lo veis es lanchamente este sitio era horrible horroroso nunca jamás dejaría a mi perro es que no dejaría a nadie a nadie ni el que no odie es que era horrible el señor un señor borde y super antipático hemos dicho bueno que a lo mejor traemos aquí a nuestro perro algún día de la vida nos gustaría así dar una vuelta y mirar por dentro pero bueno pero daros mucha prisa porque es que estoy cerrado digo bueno vale pues nada me doy prisa abro la puertecilla y tiene dos perrazos enormes por ahí paseando y los perros no me dejan ni moverme y encima son enormes que no sabes si te van a morder ni nada nada yo me he intentado pasar al final lo ha tenido que hacer a uno de los perros que se moviese pero es que me estaba mirando con odio el perro y nada y me señala una puerta y me dice ahí y ya está y me deja ahí para que lo mire yo sin venir conmigo sin decirme pues mira esta es la zona de esto esto es lo otro esto es lo que hacemos lo que no hacemos nada y el señor ahí a su bola y yo entro ahí super oscuro super pequeño las jaulas super pequeñas me ha dado una pena digo yo es que vamos me dan ganas de denunciarlos porque porque era todo pequeñísimo super oscuro el señor con ese cuidado que tiene con los humanos y yo no sé que cuidado va a tener con los perros así que nada eso veis para eso es por lo que es importante visitar los sitios antes de dejar a tu perro o a tu gato en ningún sitio de estos vamos que horror pues nada ya terminamos la aventura de mirar a cositas hemos estado comiendo algo muy malvado mcdonald's 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 y nada y ahora ya nos vamos a casa a ver que pasa que me ha salido empareado sin haberlo planeado bueno pues le decís adiós a ringo bye ringo say bye my face look at my little face nada pues eso a ver si luego pasa algo más interesante pues os rago algo y si no pues esto va a ser el final del vlog de hoy espero que os haya sido útil que al menos hayáis visto pues eso que la utilidad de ir a visitar los sitios antes de dejar a vuestros animales allí y las preguntas que podéis hacerles como pues si les van a sacar si les van a quitar la correa si no si el sitio donde les van a sacar es seguro cuántas veces al día salen qué comidas les van a dar a qué horas les dan las comidas si tienen calefacción si están los sitios limpios que veáis que también es un poco intuición de ver si las personas que cuando llegas allí ignoran a tu perro completamente no ya no les puedes confiar pero si las personas cuando llegas allí le prestan atención al perro y tal ya ves que un poquito más seguro y ya te da un poco más de seguridad a la hora de pues eso de elegirlo si elegimos alguno de estos y le llevamos algún día pues también os lo planearé os lo diré no lo he podido grabar dentro de los sitios que yo quería porque pues me da un poco de cosa preguntarles porque me van a decir tú cuando lo quieres grabar qué cosa más rara pero bueno que bueno que eso que no me enrollo más que espero que os haya gustado y que os veo pronto hasta luego chau Gracias por ver el video.